Bajemos la bandera y demos un paseo de cine. Desde la andadura del cinematógrafo, los taxis y sus clientes han atraído multitud de historias. El mismísimo Walt Disney se valió de este vehículo en uno de los primeros cortos de Mickey Mouse. Esta aventura, el taxi de Mickey, la dirigió Bart Gillette, el director de Los Tres Cerditos. Pero viajemos rápidamente a España o la carrera nos saldrá por un ojo de la cara. Aquí encontramos ejemplos de taxistas generalmente en comedias, como fue el caso de ¿Qué hacemos con los hijos? ¿Quién nos recuerda a Paco Martínez Soria ayudando a dar a luz a una embarazada? ¡Aguante señora, que en este coche ya han nacido tres! Y si esta situación les parece caótica, tomen nota de Tadeo, taxista que interpreta a Juanjo Menéndez en El Taxi de los Conflictos. Aunque desconocida, es una de las películas más corales de nuestra filmografía, con apariciones como la de Carmen Sevilla, Marisol, Masiel, Peret, Juan Diego, Gracita Morales o la mismísima Familia Flores. Ahí es nada. Tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne está buena. Y ahora vamos con un espécimen único en su especie, el Mambo Taxi. Nadie como Almodóvar podría transformar en un microcosmos el interior de un taxi al mando de Willy Montesinos, su carismático chofer en Mujeres al borde de un ataque de nervios. Pero aunque la mayoría de las películas hagan un uso cómico de esta profesión, no hay que olvidar otras que se valen para plasmar sórdidas y truculentas historias. Por un lado, Las horas del día, la primera película de Jaime Rosales, el protagonista asesina personas para detonar su monótona vida y una taxista es su primera víctima. Y en otro extremo está el caso de Taxi, de Carlos Saura. En este film, Ángel de Andrés lidera una banda de taxistas fascistas que limpian la ciudad de un modo intransigente y violento. Al igual que Tiburón, para los baños en el mar, algunos nos crea una psicosis que resurge cada vez que subimos a un taxi.